Abuela, hola, hola, are you okay? Paciencia y fe, paciencia y fe No verlo otra vez, a salvo estar La noche ya pasó, ¿qué pasará hoy? Si yo para ti, si yo para mí No pares, sigue, sigue En esto a Sony Y con lo que nos ganamos Y con lo que nos ganamos Podemos con ver el mar Verlo allá junto a ti Piensa en cada historia por crear Tú y yo Podrás vender el local Con otro allá junto al mar Te conté cientos de historias De mi hogar Vaya un mar Un mar Yo ya sé a dónde voy A una playita En playa rincón Y aún más tienes que remar Ya para llegar allá Y ver que es el capaz de sentar del hogar De papá Y tal vez sin pensar Y antes de viajar Y dejarme aquí en New York Solo con el local Ya hablaban del hogar Y yo solía escuchar La fome que susurraban Sobre el clima de invierno Eran uno Hasta se enfermaron Junto no me oraron mucho Murieron en diciembre Ya me dejaron aquí Junto a un sueño Que ya no recuerdo Y desde ahí cada día Es un recordar Que yo estoy en deuda Y entonces pienso en ella Pero en menos a Vanessa Abuela Yo no sé si puedo Pero es mi dilema Recuerda la historia de tu nombre Fue un barco que ancló Junto a tu padre Sabes Y él dijo Usnavi Así lo llamaremos Sé que es You, Snape Padre Yo cuido Todo lo que tengo O bien Y sé que yo Te bendó Y para junio Se junta el cielo Y el mar Piensa en cada historia Porque hay Tú y yo Ay, verás Mi La Ay, verás Tú y La Y ahora sí Seremos Tú Y Yo Te bendó 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 Te bendó